Palo trajo de un lugar de aquellos tiempos que eran como franquicias o cadenas de establecimientos en los cuales vendían. En algunos podían vender mofles, llantas, inclusive creo que hasta en los juegos de golf lo vestían con su gorrita de golf y le ponían su bolsa. Pero son de los años 80, esos 70s, 80s, cuando los empezaron a fabricar. Y si la gente quería darse a conocer con el monito, lo mandaban a hacer. Si era de pixero, le ponían un gorrito de pixero, ¿no? O si fuera una panadería, panadería depende. En esos años de los 80s, 90s, hay mucha gente que se ubica y dice no, llego ahí al mono o pasando al mono, ya llegué a Tijuana, ya estamos seguros, no vamos a pasar que ya ves que antes era una sola carretera. En aquellos años era muy diferente a las carreteras, a las salas de alidades, a la urbanización que se encuentra. Entonces, en esos años la gente decía, ¿cómo me siento tan feliz al ver el mono? Y aún así mucha gente regresa, después de años vienen los, ahora ya los hijos, a veces los nietos, bisnetos que se acuerdan de que ellos vieron ese mono y que les recuerda a ciertas personas de su familia.